Hola mis preciosos cowberries, que tal, como estáis, espero que estéis super bien Hoy estamos en mi dedito de Roblox, estamos en Fleeve Facility Y chicos, en el vídeo de hoy vamos a estar jugando algunas partiditas Así que bueno, comenzamos Quería pediros perdón por no haber estado subiendo vídeos los anteriores estos domingos Y perdonad mi voz, vale, es que me estoy quedando sin voz Porque tengo catarro y los mocos y todo, pues bueno, me estoy quedando un poquito sin voz Pero no pasa nada El caso, que perdón por no haber subido vídeos estos dos anteriores domingos Porque he estado un poquito liado y pues no he tenido tiempo para grabar, ni editar, ni nada Así que bueno, estoy de semana de exámenes, tengo exámenes Pero he decidido grabar un vídeo ahora por la noche Y ya si lo edito, lo programo y todo Y ya está, ya si tenéis vídeos de fin de semana Y luego, que el próximo fin de semana voy a intentar grabaros un vídeo O sea, el próximo domingo voy a intentar grabaros un vídeo para poderlo subir Que creo que sí que voy a poder Pero luego al siguiente domingo sí que no voy a poder Porque tengo cosas que hacer Y no voy a poder grabar el vídeo Ni lo voy a meditar, ni nada Entonces, bueno Pero ahora sí, vamos a jugar a Free Facility Que hace bastante que no juego Porque como he estado de exámenes y eso, pues no he tenido mucho tiempo Ni para jugar, ni para grabar Toma, ya que bien me recibe Free de Facility O sea, llevo sin jugar no sé cuánto tiempo Por exámenes y por todo eso Toma, bestia, en toda tu cara Pues gracias Free Facility Yo también te quiero, ¿vale? Es todo con amor, ¿vale? Así que bueno Vamos a... Vale, ahí no hay un ordenador Entonces pueden estar aquí en el avión Porque puede haber un ordenador aquí en el avión Pues no hay ni un ordenador, ni persona, ni nada Bueno, yo voy a revisar aquí para acaso Vale No hay nada por aquí Vale, sí, lo que voy a hacer va a ser subir el volumen Es una muy buena idea subir el volumen Por ahí he visto pasar a alguien Me han dejado sola con el Aya, tío Nivel 1, pobrecita, tío Y ya no se merecía Bueno, que he visto alguien por aquí Puertas abiertas, puertas abiertas El fallo del principiante El fallo del principiante, ya lo he dicho Tengo arriba, sí, tengo arriba una cápsula Pues bueno, Free Facility me ha recibido Genial, me toca ser bestia Dejar a la pobre Aya sola No se lo merecía Pero ese es el fallo del principiante Dejar las puertas abiertas Pero bueno No se merecía que lo hubieran dejado sola Así que Soy nivel 210 Llegué al nivel 231 de diciembre Del año pasado Ya soy nivel 210 O sea, es que no hemos podido jugar mucho Pero bueno Vamos a por la siguiente partidita Vale, pues acabo de empezar la partida Soy superviviente Si me llegué a tocar cerveza otra vez Me parecía muy injusto Vale, ¿a quién le ha tocado? A Mireia Vale, pues estamos Eloisa Y Maite Y yo Contra Mireia ¿Qué pasará? Pues no, se lo sabemos a continuación Vale, ya la doy Ahí tengo que bajar el volumen Vale No he bajado el volumen Vale No sé por qué no he venido aquí Si me habría escuchado hackear A no ser que tenga volumen bajo Perdón si os he dejado sordos A lo mejor ni me habéis escuchado hablar Es que creo que conseguí poner el volumen del juego Para que lo escucháis Porque no lo escuchabais antes Y era como que yo Hay veces que me movía Porque la escuchaba a la bestia Vosotros no lo veis Y me tomabais por loca Pero bueno No pasa nada Vale, la bestia creo que se ha ido al centro Si esto es el centro Madre mía, estoy más perdida ahora mismo Esto es el centro Entonces la bestia se ha ido al centro Y han fallado en gemelas ¿Gemelas? Si, esos gemelas Vale Pues sabemos que no hay gemelas Tenemos que revisar centro Para que no haya dos juntos Y también tenemos que revisar gemelas Para que no haya dos juntos Porque sabemos que hay uno en gemelas Y como hay otro en gemelas Pues no me gusta nada Que haya ordenadores en gemelas Vale, si definitivamente la bestia se ha ido por aquí Uno Vale, hay uno en centro Vale, no era en gemelas Ya decía yo No eran gemelas Vale, espera La oigo Quiero ver por donde está Si me quedo callada es porque me concentro Vale Bueno, uno en gemelas Habrá otro en gemelas Dime que no Vale No hay dos en gemelas Eso es una muy buena señal Vale, he dado a Eloisa 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 voy a salvarte Esperemos que no campe de verdad Porque como campe Pues nada chicos Si que campea Ves que risa Pues hay que arriesgarse en la vida Porque quien no arriesga no gana Corre Eloisa Eloisa Ay madre mía He visto mi vida pasar He visto mi vida pasar Literalmente He cerrado la puerta No, ha visto que he cerrado la puerta Pensé que lo había visto Pues nada Yo voy a acabar de hackear Este ordenador como que no quiere la cosa Hemos salvado a Eloisa Es que Eloisa se ha quedado quieta De repente No se movía Ha salto Un ordenador ¿Mait es un ordenador? Hola De repente Ha pegado Ha saltado No se a donde ha ido Y la bestia ha venido a por mi Y yo Ah bueno pues bien Favoritismo chicos Poco de focus Pero no pasa nada Vale Vamos a ver en oficinas Hola Mike Vale No hay en oficinas Así que hay uno en centro Y otro en gemelas Vale Vamos a hacer el de centro Que es más fácil que el de gemelas Y así buscamos el otro que hay Buscamos el otro que hay Y no hacemos el de gemelas Porque no me gustan nada los ordenadores de gemelas Porque son súper difíciles de escapar Maita al otro lado Muy bien Mike Así me gusta Tiene Tiene un bolsito de leche Es como una leche Ala Yo lo quiero Que cookie Me encanta Vale A ver ¿Dónde está la bestia? ¿Dónde está la bestia? A ver La oigo Pero no sé en qué parte está Creo que está por aquí Por aquí abajo Es que como entré por aquí Pues Pues no me gusta Que entren por aquí Y entonces me hemos dejado la puerta abierta Porque tenemos mentalidad Una mentalidad muy buena Pero bueno Mientras se quede por aquí abajo Tú quédate ahí bestia No te preocupes Ya hackeamos Abrimos las puertas Escapamos Sin que tú hagas nada Voy a cerrar esa puerta Anda Mira dónde estaba Vale No hay aquí O sea Que queda Creo que queda por mirar cine Y servidores Vale Servidores y gemelas ¿Cuál es peor? Ni idea No me gusta ninguno de los dos Vale Me voy a poner aquí Porque veo si viene por ahí Y veo si viene por aquí Si viene por la puerta Me voy por la ventana Si viene por la ventana Me voy por la rentija Son mis truquitos ¿Vale chicos? Vale Viene por aquí Eloisa Y Eloisa hackea Por favor Ayúdame a hackear Eloisa no me falles Antes lo digo Antes sucede Vale pues Me voy a ir por aquí Porque la bestia va a venir al fallo Pensando que vamos a abrir esta Estas son mis teorías Yo creo que la bestia va a venir al fallo A esta puerta Pensando que vamos a venir aquí Y yo me voy a ir aquí Y la bestia va a estar aquí Porque mi vida es así Pero bueno Vale Me voy a abrir esta puerta Por si acaso Vale No hay nadie Me gusta más esta puerta Para abrirla Sinceramente Porque si bien te metes por su puerta Y ya es trolearla a la bestia Hola Mike Vale Eloisa 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 La bestia La bestia Perdón Bueno pues yo me escapo también ¿Dónde está Eloisa? Eloisa ¿Qué haces en el centro? Eloisa Perfecto Vuelve a ser superviviente Y le ha tocado a Amanda Que se acaba de unir Pobrecita A mí me ha pasado antes Flima da una bienvenida Hola Mike Flima da una pedazo Bienvenida ¿Qué tal Mike? ¿Qué te cuentas? Bueno Hombre Se nos ha unido aquí Piami O sea Me ha asustado Digo De repente Giro la cámara Y estaba Piami ahí Y yo Ah bueno Vale No hay en el tejado Vamos a ver En el segundo piso Y si no Pues ya nos vamos a mirar A granero Arach Y todos esos Vale Pues vamos a granero Me parece una buena idea Ir a granero Así que es lo que voy a hacer A ver Vale En granero hay uno En granero hay uno Creo que ellas están en troncos Pero es que a mí Sí Sí Para hackear No me gusta Es Es que El ordenador de troncos Siempre le dejo Como para el final Voy mirando A ver Dónde están Los ordenadores Y si veo Que hay uno más difícil Que troncos Como por ejemplo El del laberinto Hago troncos Porque se me da Mejor escapar de troncos Que del laberinto O sea Yo voy pensando Mis tácticas Pero bueno Creo que están En troncos O se han ido Por ahí las dos Es que no lo sé Porque yo me he ido Por la puerta Para ver si había En tejado Pero bueno Vale Este ordenador Ya está hackeado Así que vamos a ir A la casita Del granero No hay nada Así que vamos a ir A la casa Del laberinto Vale Pensé que había visto Algo Pero no Son imaginaciones Mías No me hagáis caso Vale Aquí ha estado La bestia Vale Vamos a ir A mirar El laberinto A ver si hay Mira justo Y lo están haciendo ellas Perfecto Me gusta El avatar De Piami Me gusta Su pelo Y su ropa Es muy chulo Con la Hello Kitty Guay Yo de pequeña Tenía postres En mi habitación De Hello Kitty Literalmente Estaba un cringe Pero bueno ¿Dónde está la bestia? Pregunta seria Que no veo la luz Piami Que me lías tú a mí Por aquí Madre mía Y se ha ido la bestia ¡Woohoo! Bueno Yo voy a ir dejando El vídeo por aquí Bueno Espero que os haya gustado Y pues Espero poder subir El vídeo El próximo domingo Y os explicaré Es porque no podría subir El vídeo el siguiente Así que El próximo domingo Espero y deseo Que tengáis un vídeo ¿Vale? Así que bueno Yo voy a ir dejando El vídeo por aquí Espero que paséis Una gran semana Que si tenéis exámenes Que tengáis mucha suerte Que los aprobéis todos Que confío en vosotros Y bueno Pues gracias por estar aquí Y ahora sí Nos vemos en el próximo vídeo Del próximo domingo ¡Hasta la próxima!